Le queríamos preguntar, Juan, si usted evidentemente reconoció o cree que uno de los delincuentes puede ser integrante de una fuerza. En cierta forma no le puedo asegurar si es integrante de una fuerza, tenía todas las características de estar bien vestido, el pelo corto, las características de un funcionario policial, pero lo tengo visto de algún lugar, pero no sé si es de una fuerza o si es de algún cliente mío, ya que tenemos muchos clientes, pero lo tengo visto.